Bueno, Manu, un reconocimiento muy esperado, me imagino, después del título del torneo interior. Sí, la verdad, siempre está bueno que te reconozcan y, bueno, estoy en representación del equipo, así que contento y para terminar de cerrar el año. Bueno, va a ser difícil repetir un año como este, ¿no?, que tuvieron. Sí, es a lo que apuntamos, ¿no? Queremos tomar como piso para el año que viene, en el torneo de Córdoba nos quedamos, digo, con unos ahorros amargos, pero el balance fue positivo, pero quedamos por ahí con la semifinal y el tercer cuarto puesto, que parimos los dos partidos, nos quedamos con un poco de hambre, lo pudimos suplatar un poco en el torneo interior, que fue como el broche de oro para el año que habíamos tenido, pero, bueno, los objetivos están planteados para el año que viene. Bueno, me imagino que va a ser más exigente todavía porque jugar en el interior, pelear en Córdoba también por algo, seguro. Sí, sí, sí. Vamos a tomar los dos torneos en serio. Y, bueno, hablando de los objetivos, ya primero, primero que nada, los tres partidos que ya sabemos contra quién son en el torneo interior y, bueno, terminar lo más arriba posible y después en el torneo de Córdoba también a fondo para tratar de mejorar el cuarto puesto del año pasado, este año. ¿Y cuándo arranca la pretemporada? Y ya estamos en postemporada, así que estamos entrenando todos juntos y creo que la última semana de enero empieza la pretemporada. Suerte para el año que viene. Bueno, muchas gracias.